Este sábado, primera jornada del clausura. A primera hora, Rentistas Albion. Y por la tarde, Plaza Colonia, Boston River. Arranca el torneo y vos lo vas a vivir en una producción de Tempfeo. En vivo, por BTV Plus. Presenta Coca-Cola, juntos para algo mejor. Y Antel, con tu móvil de Antel, disfruta toda la música de Spotify sin gastar tus datos. Antel, estamos para conectarte.